Un cuarto de giro por la derecha, de espalda Un cuarto de giro por la derecha, perfil derecho Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Media vuelta, de espalda Un cuarto de giro por la derecha, perfil izquierdo Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Un cuarto de giro por la derecha, de frente Una de giro por la derecha, de frente Y el campeón de la categoría es el atleta 21, con el número 21, Miguel Salvador.